¡Hola! Habitantes de internet, bienvenidos a un nuevo video. Si estás buscando ideas para inspirarte y lucir un interesante maquillaje, este video es para ti, ya que hoy te traigo 3 ideas de maquillaje patriótico para ojos, así que espero te sean de ayuda para destacar en estas fiestas patrias. Listo, aquí vamos. Este video es patrocinado por IncorrectCoin, una criptomoneda diferente que busca combatir la censura. Si tú igual que nosotros deseas un internet más libre, invertir en IncorrectCoin es lo mejor que puedes hacer. Si deseas más información te dejaré el link de su página oficial en la descripción. Número 1 Número 2 Número 3 Y estas fueron 3 ideas para inspirar tu maquillaje en septiembre. Presta atención a los detalles, si te gustó el video dale like y suscríbete al canal. Yo soy Sky y recuerda, no he fallado, simplemente he encontrado 10.000 maneras en las que esto no va a funcionar. Por Thomas Alva Edison